Y en otro tenor, con la presencia de algunos diplomáticos acreditados en el país y de igual forma también relacionados a la Embajada de Guatemala, estuvo celebrando la misma 202 años de su creación. Tenemos más de 177 años de tener relaciones con República Dominicana y Guatemala, en la cual hemos visto particularmente durante el último año y medio una consolidación muy fuerte de la relación tanto comercial como en la parte de turismo y en la parte de diversión. Eso es parte del mandato que hemos tenido y estamos muy contentos de realmente haber logrado éxitos como por ejemplo el vuelo directo, Guatemala con Santo Domingo, el hermanamiento entre Antigua Guatemala y Santo Domingo, el haber nombrado a la primera cónsula honoraria. Tenían cuatro o cinco más cónsules que vienen en camino, consulados que vamos a hacer. Y también tenemos algunos proyectos en marcha como la formación de la Cámara Domínico-Guatemalteco de Inversión, Turismo y Comercio. El embajador de Guatemala, Javier Cepeda, sobre el tema estuvo refiriéndose precisamente a todo lo que se está viviendo con el vecino país de Haití y dijo respaldar las acciones del gobierno haitiano y llamó a los demás países buscar soluciones amigables en el conflicto.